¡Hola Funimilkers! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a jugar a Mario Maker y en este caso va a ser Mario Time y bueno el nivel vuelve a ser de Mickey-san porque cuando vio el vídeo de Mario Time se ve que se partió bastante y entonces nos hizo un nivel especial. Para que se lo pasase ella. Sí, sí. Exclusivo para ella Exacto. Así que la petición ha llegado y vamos ahí a darle caña a ajillos tiernos ¡Ajillos! ¡Venga va! Ajillos tiernísimos. Bueno, ahora saldrá... ahí tenéis el ID por si queréis jugarlo ¡Venga va! ¡Cuidado! ¡Primera muerte! Bien, 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 bien. Aquí sí, ¿no? Sí ¿No llegas por arriba? Yo creo que sí, ¿no? Sí ¿Y ahora qué? Bueno, no... ¡Oh! Flor de fuego Flor de fuego ¡Noooo! Oye, está mal. Vale. Bien, 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 bien. Venga, va. Bueno, y aquí mientras, hoy para acompañar aquí la partidita, hemos hecho aquí unas palmeritas como os enseñamos hace algunos vídeos que nos vamos aquí a ir comiendo durante el vídeo, o sea, aquí a vuestra salud ¿Qué es esto? Necesitas una llave para abrir eso y un POW y ahí tienes un checkpoint, ¡ojo eh! ¡Ojo cuidado eh! Yo me estoy troleando Yo me estoy troleando Y nada más ha hecho que empezar esto Un poquito aquí Jarape de outbound Sí, jarape, sírope ¿Qué? Pues... Como no vaya... Pero claro, ahora para ir por abajo... Si vas por abajo... ¿Cómo haces eso de saltar? ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale ahora! Que cuando eres grande le puedes dar a eso de arriba que tienes ahí A ese de ahí lo rompes ahora ¡Ahí tienes el POW! Pero la cosa es... Aquí no se podía coger, ¿no? ¿A dónde puedes ir? Pues... Supongo que se abre esto, ¿no? Claro que te irías por abajo Y pasas por abajo Porque en la otra parte no había nada, ¿no? ¿Está la puerta ya? Eh... Claro, pero... Aunque la puerta... Le salgan moneditas No tengo la llave O sea que tengo que ir por abajo de aquí, ¿no? Claro Digo yo, ¿eh? Lo que pasa es que luego te quedas sin POW para abrir la puerta Pero es que igual hay algún otro POW por ahí, ¿no? ¡Ah! También, sí ¿No? ¿Diguisán? ¿Diguisán? Dinosauro ¡Ah! 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 Cuidado, eh, que eso revienta ahí un montón ¡No! ¿Pero por qué te quedas ahí? ¡Ah! 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 ¿En serio? ¡Eso es un mago! ¡Eso es una bruja! ¡Por ahí arriba hay como más cosas! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¿Qué? ¡No, no tienes sentido! ¡Pero no te quedes ahí, mujer! ¡Venga va! ¡Ah! 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 Bueno, como veis, partidita rebajada, eh! ¡Ah! Aquí... ¡Pero ahí no es! ¡Pero ahí no es! ¡Porque están mierda bloqueras. Vale. ¡A si! ¡No! ¡Espera! ¡Yo lo estoy por ahí! ¡Pero qué estás bloqueando! ¡No! No, espera, que si saltas ahí los puedes petar, deja uno que vaya haciendo así que se irá rompiendo. Claro, pero ahora se llena esto. Bueno. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pero que estás haciendo! ¡Noooo! ¡Esta! ¡Eh, luego vuelve! Y ahora vas a ir llena. ¡Ah, claro! ¡Madre mía! Espera, pues voy a morir. Ahora no podrás. ¡No! ¿Por qué? Bueno, vale, vale. ¡Mmm! ¡Fire! Bueno, esto está dominado ya. ¿Intento ir por abajo? Pues la idea es una, ¿no? Igual no. Pero es que... Tienes que bajar. Pero si antes he bajado. Sí, pero tienes que... ¡Ahora! ¡Cuidado con el fuego! ¡Venga! ¡Bien! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí lo tienes! ¡Mmm! ¡Checkpoint! ¡Venga, va! ¡Vaya potra! Y una puerta ahí. Pero yo... ¿Tengo que ir a la de arriba? No, tendré que ir a la de... Tendrás que ir a la de abajo. Porque a la de arriba... En la puerta esa habrá un... un POW. Porque si no... ¿Cómo lo haces? Tienes que saltar encima de la tortuga... y dejar que se rompa todo. Deliró, ¿no? ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Salta y ven para ahí! ¡Salta y vente para aquí al último! Y luego tendrás más margen ya, ¿no? Ahora tengo que saltar, ¿no? Ahora sí, ahora ves saltando. Ahí, quédate en medio, que te será más fácil calcular. ¡Ahí! ¡Perfecto! Lo que pasa es que te tienes que hacer pequeño ahora para pasar. Realmente no. No, porque vosotros tenéis un truco de como que saltáis así. Tienes que ir corriendo y agacharte para que derrape. Lo más rápido. Antes de tocar. ¡Ahí! ¡Ah, mira! ¡Y está abierto! ¡Un poco! ¡Ah! Claro, pero ahora... Ya. Pues haciendo... No creo que puedas ahora. Espera, voy a matar a... Si te haces pequeño pasas, eso sí. Pues ya la ha matado. Ahora, bueno, te puedes hacer pequeño en el fuego. No, pero yo quiero ser grande. No se puede hacer lo del truco ese. Es que ahí no tienes mucho margen. Vale, pues me hago pequeña. Porque cuando quiero morir no me sabe nunca. Ya. Oh, y otra vez. Sí, y otra vez. Sí, y otra vez. Bueno, a ver qué hay detrás de la puerta. Muy guapo el puzzle, eh. Está muy chulo. Cuidado. Cuidado. Cuidado que no caiga nada ahí, eh. No, soy yo. ¿En serio equipo ahí? Necesitas un poco para que se aparezca la puerta esa. Igual está ahí, ¿no? ¡No! ¿Qué haces? Porque había una... Bueno, nada igual porque... ¡Qué fe! Sí, menos mal. Ahí. Vale. Le da... ¡No, no, no! ¡Que no podías cocerlo! ¡Estáte quieta! ¡Estáte quieta! ¡Me has mentido! Yo creía que no se podía, Nester. Pues mira. Me has mentido. Perdón, perdón. Me ha engañado. ¡Ay! A ver. Pero es imposible eso y... Te doy fuerzas. Están muy buenas, eh. Sí, en serio. O sea, hacerosla porque es un momento y están buenísimas, eh. ¡Bien! ¡Pero qué arte! ¡Pero qué arte! Yo... No lo he chotado. No. He sido él. ¿Eh? No se agacha. Ay. Ahora tienes que saltar y saltar, saltar. Ya, ya, ya. Puliendo la técnica. ¡No te hagas que llenes luego el mando! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay! Ya. Eso no le traspasa, ¿no? Ah, sí. Te va a hacer ir. Te va a hacer ir, seguro. ¡Ah! Me lo ha paralizado. Intenta ir para la derecha, pero seguro que te falta... Ya, algo. Que está ahí. ¿Verdad? Hostia, ¿y luego dónde vas aquí? Mmm... Porque depende de lo que salga en el interrogante, ¿no? Ya, pero... Pues te tienes que cargar al Bow, sí. ¡Cuidado! ¡Eh! Se ha hecho... Sí. Cuando haces eso tienes que esquivarlo, simplemente. Cuando está tirando fuego o así, si las atas encima, tienes que darle tres veces. Ya, pero no le voy a dar. No te queda otra vez. Lo que pasa es que se ha quedado ahí. Es que la seta, la idea es que cuando estés abajo te irán cayendo setas de arriba. Para... Este lado. Te persigue. Si te quedas ahí, te queda. Por eso. Ah, baja. Hace... ¡No! ¡Anda ya! Hostia, que cabrón, ¿no? ¿No? ¿Ya? Muy bien, ¿no? Venga. ¿Bien? ¿Uno? ¡Oh! ¡Tanuki! ¡No, no, no! Bien, 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 bien. ¡Ya están! ¡Huyan! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Mátalo! Vale, 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 vale. Lo mismo tiene una llave. Ya. O sea, cuando esté abajo, si caes, le das. Si salta y se pone en el sitio. ¡No! ¡No, no, no! Hostia, el sitio mal que se ha puesto. Ya. Cuidado que viene a por ti ahora, ¿eh? Pero si me doy, ¿no? Pues me quedo sin el... ¡Muy bien! ¡Sal! ¡Sal! Si se pone, salta, ¿eh? ¡Ya! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ven, ven, ven! No está mal, no está mal ahí la técnica porque cuando... Si viene... ¡Hostia! ¡Vete por una seta! ¡Vete por una seta! ¡Ah! ¡Vete, vete, 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 vete! No está mal así porque así si te... En el momento que se te ponga no puedes dar fácil. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Lo pasa que ahora tienes que caer. A por una seta. ¿No me dan otra? No. Hasta que no cojas aquella, ¿no? Vale. ¿No pasa con la seta? Oye, pero... ¿Pero qué ha... ¿Pero qué ha...? No he calculado. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Vena! Cuidado que viene, ¡cuidado que viene! No me quito. ¡Ahora! ¡Cuidado que vendrá, eh! Si vas haciendo eso, ¿qué estás haciendo ahora? ¡Ahora! ¡Dos! ¿Te falta una solo? Dos, 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 dos Ah, es que el puto hielo, ¿eh? Pero es que salta mucho Ah, vale, claro, es hielo Yo de ti me iría para arriba, ¿eh? A buscar una seta Ya Le queda un toque, ¿eh? Bueno Corre, corre, antes de que caiga para el otro lado Bien, 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 bien Bueno, ahora sí está, ¿eh? ¡Ya está! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Venga, va! Y ahora tendrás que hacer un salto de fe súper rápido para el otro lado Porque te dice que vayas para allí Pero claramente no se ve nada No, y aparte está el problema de que ya no soy tanto ¿Qué? Ah, puede ser para eso el tanuki Pues seguramente Es que hay un cabrón, ¿no? Salto de feo ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡No te pierdas! ¡Ah! ¡Ah, vale, para el lado de abajo ¡Claro! ¡Salta! Pero antes no he llegado Espérate, estate cerca Es un salto fácil, ¿eh? Es un salto largo, ¿no? No, 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 no es normal Ya está, ya está, ya está Bien, 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 bien ¡Ya está! Hostia, ¿y ahora qué? Simple, bueno, a la derecha porque aquí ya está, ¿no? Hostia, pero hay que hacer un salto largo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Apura, apura, ahí ¿Sabes que me cae mal? ¡Ja, ja, ja! En estos momentos Muy mal ¡Mi hermano! ¡Ja, ja, ja! Lo odio muy fuerte ¡Poma! ¡Qué buena! Y ahora tienes Tanuki, ¿eh? Será más fácil ¡Ay, no, no! Venga, va, 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 va Bien, 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 bien Cógelo, cógelo, por Dios Cógelo, cógelo Bien, bien, bien Ahora, ahora vamos mejor, ¿eh? No sé gracia cómo sube, ¿eh? ¿Pero sabes volar con Tanuki? O sea, saltas y luego tienes que ir haciendo popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop y puedo coger carril y ya pues si si claro y luego vas ajustando venga va tiki 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 no te pases no te pases no te pases nooo por que? osea no habia mas huecos no habia mas huecos era imposible era imposible es genial nooo me descojone mucho ooo lo tienes ahi dominado eh venga se tanuki ahi venga va no sirve de nada el tanuki eh osea ve volando no luego aunque dejes de volar y caiga si le vuelves a dar vuelve a planear osea si no ves deja que baje un poco y luego sigues para ir viendo donde cae ya 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 si ya la teoria esta bien no? la teoria es buena a la teoria llego ya va perfecto bien me pisa no que aqui con el tanuki podria llegar no? pero no voy a prestar ya la tanuki para este salto si que te ira te ira muy muy bien eh no hace falta que salte largo no? si si siempre mejor luego cortar puedes cortar en cualquier momento lo digo porque no mas claro vamos al siguiente botón pero se me cansa el brazo igual como se te puede cansar el brazo de darle un botón por favor? se me cansa el dedo porque lo hago con esto ya lo sabes madre dios de mi vida por dios si debe estar la meta ya ahi yo espero que si por favor por favor haces ti salto bien intento hacerlo sin hacerlo largo peor de lo que ya ha ido no va a ir en teoria llega osea sin hacerlo largo eh bueno por favor si ya me he pasado y me he quedado corta pruébalo 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 a la tercera tengo que quedarme en medio o no? por aquí que te caes en las plataformas y la cagas pero pero por que me fuerzas? da igual has visto que has abrido un bicho pero que da igual pero que es igual aaaah menos si no me llamas por mi nombre he jaja funy boy claro claro venga va por dios osea pero que quieres a cambio? cambio de que? que el nido es tuyo que tienes que pasartelo tu que es mario time pero negociamos nooo no 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 que me quieres vender? que me quieres vender mario? somos primos hermanos No, por favor. No importa. Nooo. O sea... Pero ¿por qué no saltas? Y luego ¿por qué paras si no has saltado? ¿Qué es lo que quieres? ¿Oro? Tengo mucho oro. ¿Un coche? ¿Una casa? ¿Gatos? ¿Quieres gatos? ¿Te puedo ofrecer muchos gatos? ¡Venga, va! Mira, ahí tienes uno. Ese es el primero. Pero... ¿Pero decís mía también? No. ¿No? ¿Ya no? No, yo te lo doy, te lo ofrezco. Ah, vale. Me lo ofrezco el sacrificio. ¡Venga, va, chavales! Hazme un poco de ánimo, ¿no? Un poquito de ánimo ahí. Venga, va. ¡Da igual! ¿Pero qué hay que hacer aquí? Es que no entiendo. Baja. He aguantado bastante botón. ¡Ajústalo! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Al pasado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Déjate caer a la derecha! ¡Mucho o poco! ¡Uf, mira un mal! ¡Mira un mal! ¡Mira un mal! ¡Mira un mal que ha saltado! ¡Mira un mal que ha saltado! ¡Si no ha tirado al mando! ¡Jajajaja! ¡Se lo ha pasado! ¡Te lo ha pasado! ¡Sí! ¡Dios! Después de una hora y tres minutos! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡47 minutos después del checkpoint! Pero llevamos una hora y dos. El récord mundial, o sea, ¿qué me estás contando? Bueno, le mandamos estrella. Esa estrellita ahí, al ajillo estierno. Miki-san, que sabes que... Te odiamos. Que yo te quiero mucho, de verdad, pero es que me haces unas cosas que te reventaría, ¿eh? ¡Te reviento la vida! Pero que... Con cariño siempre todo, ¿eh? Sí, sí, que estaba muy chulo el nivel. Pero que lo juego al otro, ¿eh? ¡Jajajaja! Que ya te vale. Un poco puñetero, ¿eh? Pasaba ahí. Vaya, vaya... ¿Tú has visto cómo tratan los suscriptores? ¡Qué mala persona, ¿eh? ¡Mala gente! ¡Mala gente! O sea... Aquí lo que se van a encontrar va a ser eso, ¿no? ¡Jajajaja! Si te suscribes, te tratamos como la familia. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Ahí está. Como una mierda máxima. ¡Qué mal! ¡Jajajaja! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué mal! Nada, muy chulo. ¡Mala gente! Esperemos que os haya gustado el vídeo. Se nos ha hecho de noche, casi. Están manqueando aquí a muerte, aquí la amiga. Pero bueno, esperemos que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Sí. Y el próximo vídeo de Mario Maker será Luigi Time con un vídeo de... O sea, un vídeo con un nivel de algo es algo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo de Mario Maker. Yeah. Y acordaos de mirar el de las palmaritas, ¿eh? Las palmaritas. Me ha quedado nada. Oye, buenísimas, ¿eh? Sí. Bueno. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós!